Bueno mi gente, seguimos con la segunda parte Están los zapotes ¿Cómo tienen los zapotes? A 6 libras ¿Cuánto pesa solo uno? ¿Unas 2 libras? Ah, ok Vamos a rezar un ratito, gracias Aquí seguimos en el mercadito salvadoreño Solo miren la variedad que podemos encontrar aquí Aquí encontramos de todo, hasta cosas eléctricas, miren Miren las quesadillas, los frijoles, frijoles frescos Miren chicharrosito, yuquita Las pupusitas De todo encontramos aquí, miren Semitas De las pequeñas Frijolitos, platanitos Variedad, miren manguitos, más acá, más manguitos Gracias A ratito vamos a regresar, sí, gracias Aquí andamos Miren más manguitos tiernos Un montón de variedad, miren Miren la mielita, mielita de abeja Miren más conchitas Yurita de abeja Yurita de abeja Miren más conchitas ¿Usted quiere eso deloteo? ¿Cuál es su hija? ¿Yuquita? Yurita Yurita porque vamos a regresar entonces ya dijo vende chicharrón así nomás como la libra uno lo puede escoger me gusta más los gorditos ok como estamos rando vení pues ya lo ha visto y andy qué pasó con andy como está andy está en el salvador ya estudiando y qué pasó pues cuando lo vas a traer para acá pues estamos viendo a ver si vienen para el mes de abril si no yo te estaba le estaba viendo lo estaba viendo los vídeos de youtube mira qué chiquito del mundo pues mira danilo que andamos con randúes randúes que lo encontramos en los ángeles estamos conectados con nuevas ideas y todo allá en el salvador y todo eso y cuando vas a tener otra otra presentación o cantos por ahí fíjate que ahorita estamos viendo para marzo 21 ajá vamos a estar por acá en el restaurante el pulgarcito acá en la pico y la vermón o aquí cerca aquí cerca guau no si sé que ahí estamos siempre publicando en las redes sí hombre saludos para todos vamos que pues ya está ya dijiste ahí te mando el link al rato ya pues ahí va el mero randú el randú show ahí va mira danilo ahí va ahí va el fernando chepe aquí nos encontramos de todo bedoña ay no yo sé sí aquí andamos si pues acá vengan a disfrutar miren aquí a comer chicharroncito pues yo me voy a dar una librita de chicharrones también es más sabe que deme ya la libra porque no voy a hacer ya dijo ok para que vea para que vea que no es mentira sí porque la otra vez yo vine y me llevé una librita está bien bueno ok gracias entonces yo regreso bueno pues aquí seguimos mi gente grabando para todos ustedes ¿qué le gusta a ustedes Mimí? Mimí ¿qué le gusta? la muñequita está bien va por randú cuídate chévere chévere va el mero randú el randú show el busqui dice este esta vez Danilo aquí anda en el mercadito salvadoreño allá va loco a ver para donde va el randú show ahí está con todos los salvadoreños pues con todos miren como la gente transita aquí por los lugares estos bien transitados vamos a ver el coctelito como lo hacen por acá ¿cómo tiene el coctel señor? hay de 12, de 15 y de 20 ok agarrar pie para mí lleva chilito, cebolla, tomate de todo cebolla picada, tomate, cilantro todo lo que lleva ¿verdad? ok limoncito, la sal sí ok ok Pues aquí seguimos mi gente En el mercadito salvadoreño Miren Variedad de todo Estas son las riguas ¿Cómo tiene las riguas, señor? ¿Tres dólares? Miren mi gente Las famosas riguas ¿Vale? Gracias por ver el video. Bueno, pues seguimos. Seguimos aquí en las ventas. Bueno, mi gente. Los voy dejando entonces. Espero que les haya gustado el video. Este es el mercadito salvadoreño. Sabor de nuestra tierra. Con estas imágenes nos vamos despidiendo. Con los pastelitos y las empanadas. Miren. Los chicharrones. Pura delicia. Bueno, nos miramos en otro video. Espero que les haya gustado. Con estas imágenes nos vamos despidiendo.